Hola mi gente de Hone Studios, estamos de nuevo acá con un nuevo tutorial acerca de Cubasis, versión para iPad. Vamos en esta ocasión a trabajar un poco con el audio, vamos a grabar en vivo guitarras, tambores y algo de charles y quizás unas voces para que vean cómo se trabaja, cómo se puede hacer toda una canción completa en una versión de Cubasis, en esta ocasión pues es la versión para tabletas iPad, así que abrimos nuestra aplicación Cubasis, aquí yo tengo ya un proyecto preestablecido, una plantilla en blanco, vamos a empezar entonces inicialmente grabando el acompañamiento rítmico con un tambor en vivo. Entonces para iniciar con el proceso de grabación le recomiendo usar un par de estos, un par de audífonos, un par de cascos como le llaman algunos, que tenga un plug pequeño, que tenga un plug mini, este tipo de plug, pues es el conector que sirve en este caso para nuestro iPad, porque si no usamos audífonos pues el ruido se va a colar en las otras pistas, porque vamos a hacer grabación multipistas y el ruido de la primera pista se va a colar en la segunda y el de la segunda y la primera en la tercera y así sucesivamente y al final vamos a tener eso allí un enredo, no vamos a poder distinguir entre sonidos, no vamos a poder hacer una mezcla limpia y obviamente nunca vamos a llegar a un buen máster tampoco al final. Así que les recomiendo usar un par de audífonos, son los que voy a usar durante el proceso, quizás al principio no van a escuchar muchas cosas, pero al final van a escuchar la mezcla completa y van a ir viendo el proceso en sus pantallas de cómo se hace el trabajo en Cubasis. Nos disponemos entonces a conectar nuestros audífonos a la tableta, para esta grabación voy a hacer uso del metrónomo, voy a activar el metrónomo y voy a ajustar el tempo, voy a bajar mi tempo a 90 puede ser, vamos bajando, creo que me pasé, 90, allí está bien, 90 y vamos a preparar entonces lo que será una pequeña base, le pongo mis audífonos, preparo la pista y vamos a darle al botón de grabación. Inicialmente el metrónomo hace un conteo, estamos listos, hasta allí. Allí terminamos con la secuencia de nuestro tambor, una sencilla secuencia, ahorita lo que empezamos es a editar un poco, vamos a escuchar, voy a quitar los audífonos y vamos a escuchar como quedó esto. Perfecto, hasta allí tenemos nuestra secuencia. Vamos ahorita agregar otra pista de audio y en esta segunda pista de audio nos vamos a disponer a grabar entonces lo que será el acompañamiento con la guitarra. Vamos a ver qué podemos hacer. Pasamos por aquí. Podemos colocarnos los audífonos. Vamos a hacer algo muy sencillo, nos vamos a complicar. Algo más o menos así. Vamos a alistar nuestra pista, vamos a activar aquí la grabación y nos fuimos. Vamos a stop. Vamos a ubicar esta guitarra por este lado. Y escuchamos lo que hemos hecho hasta allí. Vamos ahorita agregarle un poco de esto. Vamos a conectar los audífonos de nuevo. Armamos la pista, creamos una nueva pista de audio. Vamos con la pista de audio. Vamos con los audífonos. Iniciamos. Vamos a stop. Y escuchamos hacia allí como está quedando nuestra pequeña base en cubaisis. Luego nos disponemos a cuadrar los niveles, abrimos el mixer, ajustamos niveles, vamos a crear un pequeño loop, que esto se repita constantemente. Ya lo que resta aquí es simple, podemos agregarle algunos efectos o algunos envíos, vamos a agregar un poco de reverberación, usamos el nivel de la misma, en la segunda pista que es la guitarra, vamos a agregar un poco de reverberación, vamos a agregar otros efectos solamente tocando aquí donde dice tap to effect, tocar para añadir efecto, podemos agregar cualquier otro tipo de efecto, en este caso agregar un chorus, hacemos la configuración del mismo, en esta base bísnica, vamos a ambientarla, puedes agregarle efectos de inserción, vamos agregar aquí un compresor, vamos a renombrar las pistas, seleccionamos la pista, damos click donde dice audio track, damos click y damos el nombre de lo que esta sonando aquí. Aquí tenemos algo muy sencillo, algo muy básico, pero es una manera sencilla de trabajar con audio dentro de tu basis, si quieres agregarle voces solamente resta agregar una pista más de audio, vamos a darle stop, regresamos y vamos a improvisar algo, vamos a ver que sale en este momento, algo muy corto, vamos a renombrar esta pista, vamos a colocarle voces, vamos a conectar nuestros audífonos entonces y vamos a disponernos a improvisar algo que podamos cantar allí, preparamos la pista, vamos a darle entonces grabas, vamos a ver que sale. Todo el mundo dijo que sí, todo el mundo dijo que sí, todo el mundo dijo que sí, ha llamado que mi Dios hizo, vamos a escuchar. Vamos a escuchar. Vamos a agregarle a estas voces un poco de reverberación. Lo peli dice un poco, le pido. Le pido. Le pido. Un poco de delivery. Toto. Todo el mundo dijo que si, dejando nada, tiene que ser son. Todo el mundo dijo que si, todo el mundo dijo que si. Todo el mundo dijo que si, dejando nada, tiene que ser son. Todo el mundo dijo que si. Como pueden ver hacer una hoja en Cubasis para iPad es muy sencillo. No requiere mucho esfuerzo. Solamente tener el tiempo y la dedicación para ver los resultados. Así que amigos, eso ha sido todo por hoy. Espero les haya servido. Que es una explicación bastante rápida, quizás un poco gruesa, me van a disculpar. Pero como les dije la vez pasada, el tiempo es oro y a veces carecemos del mismo. Desde Home Studios, su amigo Alonso Ararat, compartiendo. Y ahora los dejo con esta pequeña maqueta que hice días anteriores. En la cual tenemos un loop, que es la base grabada en vivo con el tambor de hace un momento. Tenemos la guitarra también. Tenemos acá el charles igual. Tenemos la voz principal. Tenemos un piano en midi. Y tenemos unos refuerzos en la voz. Vamos a escuchar algo así. Lo que escuches allí fue también igual que hace un momento improvisación simplemente. Sino que en este caso está un poco mejor estructurada la pista porque lleva parte de instrumentos en vivo. Tiene un piano también en secuencia midi que metí después. Así que son cosas muy variadas las que puedes hacer con esta aplicación. Así que te invito para que lo intentes. Practica. Y vas a ver los resultados en poco tiempo. No. 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 No.